Para el próximo capítulo veremos que la amiga de Ana le pregunta que por qué será que Joaquín la hace sentir tan incómoda. Esta le dice que ella lo que quiere es que le diga que le parece atractivo. Ana le dice que sí, que perfecto, que le parece atractivo porque ella no es ciega. Joaquín está viendo una foto de Ana, en ese momento se acerca a un compañero y le dice que la esposa, perfecto. Y le dice que le va a dar un consejo, que las esposas y las amantes todos lo saben. Mientras está en una reunión en la empresa, uno de los socios dice que le preocupa mucho la investigación. Ana se pregunta que cuál investigación y su esposo le responde que la investigación que está haciendo un periodista y que cuando esas cosas están pasando es mejor arrancarlas de raíz. ¡Gracias!